Ya que estoy aquí, quiero compartirles mi experiencia, pero dándole siempre la gloria a quien la merece. A Cristo Jesús. Era un hombre de bien. De inmediato se sabe cuando una familia es feliz. Un hombre dedicado a su familia. Ay, mi amor, haces muchas cosas. No sé qué haría sin ti, ¿sabes? Siempre estaba pendiente de sus hijos. Mis hijos y tú van a tener su propia casa. Gracias, mi amor. Un hombre que todo lo tenía. Ay, viejo, tienes un gran corazón. Es como de oro. Déjame decirte que no siempre fue así, Enrique. Ya sabes qué hacer, ¿no? ¡Y ya me tenías hasta la... ¡Hasta el gorro! ¿Estás soportando los gritos de ese viejo amargado? Hace tiempo que no trabajas como antes. ¿Qué está pasando contigo? Hace dos o tres meses que siempre llega tomado. Estaba festejando que me subieron el sueldo, mi amor. ¿O qué? ¿No puedo hacer eso? Ya no voy a ser el empleado. Voy a ser el jefe. ¿Me das chance unos días para pagarte? Yo no le sabía esos vicios. ¿Tú qué eres tan alegre? ¿Quién acabas de enterrar? Que mi hermano anda en malos pasos. Y esto es para que vean. Que con Gerónimo galean. Nadie puede. Dame una botella de tequila de las más caras. Qué suerte tienes con mis tíos. Puros problemas te causan. Su carácter le ha cambiado. ¡Ya no te soporto! ¡Me tienes alto! Me dejé llevar por la visión. Todos los documentos importantes de la empresa. ¡Ayúdame a buscarlo, hombre! Traicionaste la confianza que te tenía. El vicio te está perdiendo. No cabe duda que por el vicio, familias enteras pueden ser destruidas. ¿Te pareces pocas veces en cuanto lo haces? ¡Este es borracho! ¿Y qué pasó con el negocio ese donde ibas a ganar mucho dinero? ¿Qué tal, Rafa? Dame un chaval, hermano. Dame un chaval, si yo te consigo ese dinero. ¿Pues qué hiciste? ¿Robaste? Esta fiesta es para mis amigos. No párate por ochos como tú. Si es que lárgate. No más. Yo lo volveré a tomar. Ya no te aflijas, Rosa María. Mientras yo pueda, a ti y a mis sobrinos nada les va a faltar. Pero Dios muestra su poder de diferentes formas. La Biblia dice, hablando del Señor Jesús, he aquí yo estoy, a la puerta llamo. Si alguno hiere mi voz y abriera la puerta de su corazón, yo entraré. Yo los quiero mucho a los dos. y siempre voy a estar allí para cuando me necesiten. Pues, pues si anduviera por aquí cerca, yo creo que ya hubiéramos sabido algo de él. Los vicios no traen nada bueno. Yo toqué puertas, muchas puertas, pero siempre me daban la espalda. Y ahí voy otra vez a refugiarme en el alcohol. La suerte se me volteó. Ahora casi ya no tengo dinero. No sé qué voy a hacer. Pero mientras tú te estás acabando por ellos, nosotros te necesitamos. Ya vas a empezar a chillar. Te todo haces un drama. No, no, no lo puedo creer. Fernando no es como yo, solo tiene amor para su esposa y sus hijos. Ojalá mi tío se dé cuenta de que le está regando. Sobre todo por su familia. Sírveme otra copa. Voy a bailar con la negra. Mira, yo creo que ahora por quien hay que preocuparse, y sobre todo tú, es por tu hermano Fernando. Lo primero que se me ocurría era agarrar la botella y emborracharme. Según yo, para olvidar todos los problemas que tenía encima. Dios te mandó. No tenía que darles de comer a mis hijos. ¿En qué te basas para componer estas melodías que nos llegan al corazón? ¿Son cosas de la vida real o son cosas ficticias? Jesús dijo, iré a predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere fuera bautizado será salvo. Más el que no creyere será condenado. Por tu culpa estoy así, porque no crees en mí. Te la paso criticándome, exigiéndome, y pidiéndome dinero.